La luz que está fumando América del Sur ¡Fuera! ¡Fuera! Y se lo que ¡Me excluye! Y si te nos encontramos ya os encontramos desplazados Concilos, lucilos Contrala, humillada y hacia la yaja de las malas ¡Gordita, desplazada! ¡Las que con toda la cristiana que el pan que está nos animando! ¡Los hermanos! ¡Mi tierra! ¡Nuestra no es tu tierra! ¡Me voy a fabricar! ¡Fuera! ¡Las incertiones que se destruyen! Gracias. ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! 31 Pues ellas otras��면! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Con los hermanos собственноidos! ¡Los hermanos! ¡Y lo conocen! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Mierncionarbeit e-m UFO! ¡Hey blockerinaos! No sabemos que todo es actuar Julio está recado, no hay mierda que la cara Acá te salen vestidos, no te lo pasas al conalizaba Acoso no hay de miedo, no va a ser violento Todos aguerosos, van a salir diciendo Gracias Esto es Tisis Assassin Marcia entrenada por victoria de nosotros Previamente abusos y animales Cuando los jóvenes lucharan a busas son muciennes En la cabeza abrupta de los contos más UV Y donde nosotros un corp de impaje que gustan estas arcas malditas cristales Pero no es algo de manera que es igual Hacia favor de mi acesa de su amiga Se olvidarán a por las bolitas Mientras las luces apagas Tu vida, tu vida, tu vida Tu vida, tu vida, tu vida Al momento, se estiré en los alas y filas Todos somos los culpables en las muertes ¡Gracias! 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 Siguiente tema ¡Gracias! 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 Me he hecho la madre y me he hecho la madre y me he hecho la madre ¡Te quiero coger con ejecutivos! ¡Que te doy la puerta y luego pasa el olvido! Me gustaste una zorra Me gustaste una zorra Me gustaste una zorra ¡Eh! ¡Oooh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué chas! Dejando ahora mi promesión Te pido un deseo de todo corazón Quiero meter un pico en la polla ¡Aun de boca nos ha llamado a mi! Me gusta hacer una sola Me gusta hacer una sola Me gusta hacer una sola ¡Ay, ay, ay! ¡Ai, ay, ay! ¡Cambios! ¡Muchas gracias! Siguiente, ¿quién va? Bueno, ha dirigido a nuestro comerciante ambulante que se sale a la agresta y por culpa de los campos culiados tienen que dejar la agrega. Esto es... Esto es... ¿Qué pasa es la agrega? Ya, otro. Una. Ahí está. ¡Maldito! ¡Eso! De nuevo. De nuevo. Tres. Segundo tiempo. Buen día. Tres. 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 ¡Sántame! ¡Sántame! ¡Sántame, allés, sólo para poder vivir! ¡Sántame, allés, sólo para poder vivir! ¡Sántame, allés, sántame! ¡Há de pronto! ¡Muchas gracias! Y para que me gusten los Bunker Bader. Eh, 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 eh. 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 Eh, eh, eh. Eh, 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 eh.